Hey girl, what's going on? ¿Algo te pasa? Dime que es bien tarde ya Que estoy cansado y con la nota alborota Y tú me llamas para decirme que no está y que te haga compañía Todo el día que te recuerdas cuando eras la dama mía Sin piedad, con la luz apaga Que la luna sea testigo y vamos a la oscuridad Y estás brutal, así como estabas antes Tu cara, tu labio, tu cuerpo y tus panties con diamantes No te espantes, no te atraques Tranquila baby, que esto va parte por parte Y es que sé que tú piensas en mí Y que te encanta que esté detrás de ti Respondo en celular siempre que tú a mí me llamas Necesitas guerra, yo me voy pa' la batalla ¿Quién es ese hombre el que nunca te falla? Presente yo soy Shani, aquel no da la talla no Y dale un par de jaloncitos pa' montarte en la nota Y que no se te nota que fumamos Verte completita de nubita y sin ropa Me provoca, me provoca Y es que sé que tú piensas en mí Y que te encanta que esté detrás de ti Y es que sé que tú piensas en mí Y que sé que tú piensas en mí Y que sé que tú piensas en mí Y que te encanta que esté detrás de ti Oh, 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 oh Oh, y es que sé que tú piensas en mí Y que te encanta que esté detrás de ti Y es que sé que tú piensas en mí Y que te encanta que esté detrás de ti Y que te encanta que esté detrás de ti Gracias por ver el video